Buenos días. Bueno, Alex se perdió los dos primeros días de la semana, pero ya ayer le entrenó con el grupo y bueno, espero que pueda llegar con normalidad. No está al cien por cien, pero estoy convencido que al final de semana estará mejor. Sí, si recuerdas hace un par de temporadas ya tuvo un episodio que le tuvo apartado bastante tiempo, entonces bueno, pues ya llevaba la semana pasada anterior, la semana anterior estuvo con molestias y esas molestias acentuaron un poco y el viernes antes del partido pues no pudo entrenar y el sábado lo cierto es que no éramos muy optimistas, pero él puso todo de su parte para poder estar con el equipo y lo cierto es que nos ayudó mucho el tiempo que puedo estar en la pista. El resto bien, exceptuando a David, que seguirá con su proceso de semana. Exacto. Girona, bueno, contáis con que juegue Marc, que evidentemente es un jugador diferencial para el equipo ahí, ¿no? Sí, supongo, no sé, siempre digo lo mismo, no sé. Sí, nosotros sí, vamos a preparar el partido contando con que juegue Marc y el resto de los jugadores de Girona porque lógicamente Marc es un jugador diferencial, buenísimo, pero la fortaleza del equipo es esa, el equipo. Como a todos los equipos, a todos, de quienes estén al frente o poderes que tal, y sobre todo cuando llegamos a hacer falta tiempo, ¿no? Para coger esa consistencia y servir al entrenador. ¿Las has visto desde que estuvieron aquí en la primera vuelta? ¿Ya se nota más la mano de Aito, el rompimiento de las piezas? Sí, yo creo que la evolución del equipo es muy positiva, lógicamente, y repito, hablando desde fuera, que yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer una evaluación a través de lo que veo, yo no estoy dentro de los equipos para saberlo, pero desde el punto de vista de los números, las victorias, lo que podemos percibir, yo creo que, lógicamente, Girona tiene una evolución muy positiva y así se refleja en sus resultados, ¿no? Que han sido muy buenos en la última parte de la Liga y lo vemos tanto en el aspecto ofensivo donde ha un mejorado de forma importante y en el aspecto defensivo también. Al que solo vea el resultado final del partido del otro día, el lugo contra el treo, habrá que tener que recordarle lo que hizo Girona en la primera parte, ¿no? Que ahí estuvo muy, muy competitivo, tanto en el Berogán y más en tu casa, ¿no? Sí, yo creo que hicieron, como bien dices, el resultado final te puede dar la sensación de que fue un partido fácil para el Berogán y no fue así. Ante toda la primera parte mandó Girona con mucha autoridad y un tercer cuarto excepcional por parte de Berogán con muchísimo, muchísimo acierto, fue lo que acabó de cantar la balanza para el lado local, pero sin duda yo creo que el marcador no refleja lo que fue el partido. Bueno, lo que contábamos antes con Álex, que evidentemente no hay lo mayor y si las invitamos mucho algo, para que quede, pues eso, no es un problema transitorio, pero evidencia que sigue haciendo falta algo para ahí, ¿no? A poder ser, porque todavía queda mucho temporada ahí, como tú has dicho más en ocasión, si nos pasa algo con cualquiera de los interiores, pues nos quedamos... Sí, tenemos cuatro interiores y dos cincos y dos cuatros y lógicamente en el puesto de cuatro, pues se puede buscar dentro del equipo alguna solución táctica, como hemos hecho con Tomás, por ejemplo, el otro día, porque el otro día acabó Tomás el partido porque a Edgar se le suben los gemelos e incluso hay algún otro jugador que pueda actuar en esa posición, pero sí, quizás el puesto de cinco es en el que vamos más justos porque solo tenemos dos jugadores y es un puesto que no se puede inventar. Nada ha cambiado respecto a las anteriores semanas y os podría volver a dar los mismos argumentos porque no han cambiado y seguimos buscando, intentando reforzar el equipo de cara a esta segunda vuelta y tener, bueno, pues como teníamos al principio, doce fichas profesionales. Sí, quería preguntar por sus actuaciones y rendimiento también a los primeros partidos, ¿no? No sé si coinciden en que está en su mejor momento desde que está en el gobernador, y también por ese paso adelante que parece que va dando también con su progresión, pues Marek, ¿no?, en su rendimiento y en su protagonismo, que requiere evidentemente un nuevo partido. Bueno, son situaciones diferentes. Fernando juega en una posición que requiere un conocimiento muy amplio del juego y lo cierto que hay algo que Fernando siempre dio desde que llegó, que son las ganas, la lucha, la intensidad y las ganas de hacer las cosas bien. Y yo creo que ahora, bueno, pues Fernando nos conoce tanto como si llevara año y medio aquí porque además es un jugador muy inteligente y a ello ha añadido, bueno, pues acierto, capacidad de pase, una menor comisión de errores y sí que estamos súper contentos con su evolución y para no escaparme de la pregunta, sí creo que está en su mejor momento desde que está en Obradoiro. Y respecto a Marek, pues tampoco creo que haya cambiado mucho muchas cosas y en el sentido de que sigue siendo un jugador muy joven, ya os decía el otro día que es tres meses más joven que, por ejemplo, Falú, ¿no?, que ha debutado y cuando un jugador es tan joven pues lo lógico es que sufra, bueno, pues altibajos, ¿no?, los picos de sierra, bien, mal, bien, mal, ¿no? Perdón. Y el otro día ha estado muy bien, pero también en lo que no ha cambiado Marek es que también desde el primer día ha hecho todo lo posible por aprender, integrarse, mejorar, trabajar, es un jugador que se esfuerza mucho, hace mucho trabajo individual también, entonces me alegra que tenga esa actuación en la que se le reconoce públicamente ese tipo de esfuerzo, aunque nosotros lo veamos en el día a día, aunque tenga, bueno, pues el fin de semana un mejor o un peor partido, ¿no? Pero son situaciones diferentes en el sentido de que, bueno, Fernando habla en nuestro idioma, tiene 25 años, una experiencia, pues para Marek todo es nuevo y necesita tiempo, porque al final es salir de casa por primera vez, un jugador muy joven, otro idioma, bueno, son factores diferentes, pero sin duda, bueno, pues los dos están creciendo y nos está ayudando mucho, claro. Bueno, pues creo que hay una pregunta parecida, respondí en la primera vuelta y no cambia, ¿no? Yo creo que es indicativo del nivel que tiene la Liga. La Liga Andesa, ¿no? Que a veces nos olvidamos y Mark es un jugador que, bueno, ya lo has presentado tú con tu pregunta, es excepcional y yo creo que le da relumbrón a la Liga sin ningún tipo de dudas, pues a la Liga es tan buena a nivel mundial, ¿no? Como comentaba Cameron Taylor, que cuando lo llama Mark para fichar, bueno, como presidente y jugador, pues, claro, pues para él era que le llamara, pues un jugador de esa calidad era algo increíble, ¿no? Que esté Aito al frente, que esté Mark en ese equipo, pues es indicativo de lo que es la Liga. Entonces, para mí, siempre que jugamos contra jugadores de este nivel es un orgullo, un honor jugar contra alguien que ha significado tanto para el básquet español, que nos ha dado tantas alegrías, porque nos ha dado muchísimas, y lo mismo que tener enfrente, pues, a Aito García Reneses, que es una superleyenda, ¿no? Una superleyenda del mundo de los entrenadores, un ídolo para todos nosotros, ¿no? Y del que hemos aprendido tantas cosas. Por lo tanto, lo dicho, es relumbrón para la Liga, pero si me le preguntas en el aspecto personal, para mí, jugar contra estos jugadores y estos entrenadores es un privilegio y un honor. ¿Y tú mismo imaginaste que Cameron Taylor es el otro jugador a vigilar en final? Yo creo que hay muchos otros jugadores a vigilar, porque si algo tienen los equipos de Aito es que son esos grandes equipos, y donde todos trabajan para todos, todos funcionan para todos. Y resumirlo a ellos sería dejar fuera a Kino Colón, o el trabajo que están haciendo, pues Miletich, se fracasen, o como se pronuncia, que seguro que lo estoy diciendo mal, Fellerup, etcétera, etcétera. Yo creo que la fortaleza de Girona es como la de muchos otros equipos de la Liga, en el colectivo, donde, bueno, pues como en todos hay jugadores que quizás destaquen más en el aspecto ofensivo, o en esas cosas que salen más en los medios, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y, pues, Cameron Taylor es uno de ellos, por supuesto, es un grandísimo jugador, que como te digo, igual que es Kino, igual que es Marc, o cualquier otro compañero. No tengo mucha opinión. Felicitar a Julio, y desearle las mejores de las suertes en su andadura, porque que le vaya bien a la federación gallega significará mucho para el básquet gallego. Yo me considero parte del básquet gallego, entonces desearle la mejor de las suertes y felicitarlo, lógicamente. ¿Más preguntas? Finalizamos a la prensa. Gracias. 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 Gracias.